Bueno, bueno, vámonos ahora con otra cosa de ventaneando, Pati Chapoy, este fin de semana Pati Chapoy realmente fue tendencia, fue noticia nacional porque, ay, 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 pues ahora sí que como dicen por ahí, siempre hay un tweet, siempre hay algo que te recuerda en qué pensaste, qué dijiste, cómo lo dijiste, por qué atacaste, cómo fuiste un poco insensible, vaya, entonces está el tema obviamente del Día Internacional de la Mujer, estas marchas y sobre todo esto que se volvió nota que fue el muro que creó el presidente, ¿no? Para que el palacio y muchos lugares no se tocaran, ¿no? Porque el año pasado pues se rayaron, se grafitearon, se rompieron muchos vidrios, etc. O sea, hubo una manifestación violenta, sí, pero también hay que entender que las mujeres de este país están hartas de que no se les haga justicia, están hartas de la impunidad, están hartas de que no se les permita decir y que no se les resuelvan estos casos terribles que hay, ¿no? Entonces, Pati Chapoy en su momento, cuando era otro gobierno, dijo, ay, no, 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 pues es que no se deben de manifestar así, ¿te acuerdas que lo dijo? Sí, claro. Hasta hablaba de quién sabe qué del agua y que no sé qué, o sea, en su momento. Se echaron agua, ¿no? Sí, en su momento era todo en contra y ahora, pues no, ese fin de semana fue todo lo contrario, entonces le recordaron, le dijeron en tu cara, Pati Chapoy, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas cuando decías esto? Porque las redes no perdonan, porque insisto, siempre hay un tuit, siempre hay algo que te recuerda tu pasado, en este caso, el pasado de la señora Chapoy. Bueno, pero no fue lo único, porque ella siguió contestando, así como lo que comentamos el viernes, ella siguió contestando a sus detractores, por ejemplo. Aquí una persona le dice, así es, en muchos casos se tiene miedo como cuando te pasó con Gloria Trevi, que te sacaron escondidas de tu casa y después en helicóptero y que gracias a la corrupción no pisaste la cárcel, ¿a poco ahí no tenías miedo? Ok, ahí la verdad es que esta persona sí no sabe de qué está hablando, porque está mezclando dos historias. Cuando a Pati la querían trepar a la patrulla y la tuvieron que sacar por helicóptero, fue por el tema de los derechos de copyright de Televisa, ¿no? No era el tema Gloria Trevi. Y entonces ella le contesta, estás confundiendo los hechos, la que sí pisó la cárcel fue otra. Órale. Luego le pone a otra persona, vamos a dar tu dirección para que se manifiesten afuera de tu casa por la protección que le das al misógino intolerante del Daniel Bisoño. Y ella le contesta, qué tonto eres. Sí, 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 qué tonto eres. Sí, sí, sí. Pues sí, qué tonto, porque tiene que ver que den la dirección de ella, ¿no? Que tiene que ver las peras con las manzanas. Exacto. Totalmente de acuerdo. Ahí sí estoy de acuerdo con Pati. Claro. Y luego, esto creo que ha sido de lo más importante del día, donde le ponen y Andrés Remer, y ella contesta, de patitas en la calle. Traducción. Ni una más. Traducción. Han corrido a Andrés Remer. Según Pati Chapoy. Oye, esto es para hacer fiesta. Son 60 denuncias, produce. 61. 61 denuncias. Bueno, esto es para hacer fiesta en el Día Internacional de la Mujer. Han corrido al conductor de 61 denuncias en Azteca de patitas en la calle, dice Pati Chapoy. Que, por cierto, el susodicho también blindó su casa. Puso vallas cual palacio nacional, ya sabes, un muro así. Pues para que las mujeres que pasen por ahí, por la marcha y todo esto, pues no la ataquen, ¿no? Exacto. Mira, aquí nos dicen, ¿qué escándalo traes, producer? Entre el micrófono y la silla, ya bájale a los ácidos. Bueno, en lugar de tres, van a ser dos. Rita Bochetti dice que nos quiere mucho y nos envía 200 estrellas. Muchas gracias, Rita. Y luego, otro mensaje. ¿Y cuándo le vas a pagar lo que le debes a Gloria Trevi? ¿A poco también le debe la tanda? Le doy lana. Le debe la tanda también. Pues, ¿qué le quedó debiendo? Dice, no le debo nada a nadie. Primero investiga. Bueno, ahí también le doy el beneficio de la duda a Pati Chapoy, ¿no? No, pues es que el juez no ha resuelto. O sea, realmente no le debe nada. O sea, el juez no ha dicho, usted le debe tanto y millones a... En eso de los dineros y las tandas y todo es muy delicado especular, ¿no? De las tandas. ¿Cómo no? La cundina le decimos acá en el norte. Pues ahí está, Pati Chapoy respondiendo de esta manera. Y ahí vamos a la nota más escandalosa del fin de semana. Ahora, si lo de lo que hemos vivido hasta el momento se les ha hecho fuerte, ahí va lo más fuerte. Mira, dice mamá chismosa. Guapos, ya no me leen. ¿Cómo mi mamá chismosa? Usted se había ido, oiga. Ya regresó. Qué bueno. Bienvenida. Dice, esta semana cumpleaños, mi niño. Felicítenlo. Se llama Hayden. Cumple cinco añitos. ¡Ay! ¡Saludos! Hayden por adelantado. Claro. Muchas, muchas felicidades. Por supuesto. Muchas, muchas, muchas felicidades. Que sea un gran cumpleaños.